qué tal amigos bienvenidos a su canal rs italy art en esta ocasión estaremos haciendo los androides gatman bueno pues estaré haciendo uno pero es de la nueva serie de dragon ball super hero y bueno pues primero empiezo con una cruz para iniciar a partir de esta cruz este pues puedo ir haciendo primeramente lo que es los ojos para tenerlo como referencia para iniciar de forma fácil por así decirlo sería como la forma más fácil si es cierto que antes de usted hacer la cabeza es bueno que tenga pendiente el tamaño de la hoja y el tamaño que le va a dar al dibujo ya yo tengo una idea pues lógicamente por la experiencia pero si es bueno que vean más o menos por ahí bueno cuánta distancia va a tener el dibujo y esto se logra pues lógicamente con la imagen original vamos a ver cuántas veces se repite la cabeza en nuestra imagen original ya que los cuerpos casi siempre tienen una medida de siete cabezas no estoy seguro si en el ángel me aplica eso pero creo que sí me disculpan por mi ignorancia pero lo que sí le puedo decir que independientemente si tiene 20 o 30 cabezas eso usted lo puede determinar con la propia imagen como agarrando la imagen calculando la medida que tiene la cabeza y viendo cuántas veces se repite esto es ejercicio que quizás pueden decir oye richi pero te la está complicando no entiendo eso tranquilos suscríbanse que voy a traer unos tutoriales para que aprendan desde cero paso a paso como dibujar ánimo para que así ya no me culpen y no digan oye pero que no entiendo la explicación tranquilos amigos míos quiero ver cómo van apoyando el canal con este nuevo contenido y así le voy a traer más tutoriales miren acá como estoy realizando el cuerpo es como una medida básica tirando líneas sueltas para poder encontrar las posturas y ver así las proporciones que va a tomar este dibujo ya luego de esto pues yo puedo definirlo o corregirlo entonces esto es algo que quiero que vean que yo no empiezo a tirar el cuerpo ahí como que ya y de una vez haciendo líneas súper perfectas no 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 se tiene primero que hacer un pequeño bosquejo sin presionar demasiado el lápiz que realmente yo debía hacer esto desde un inicio antes de hacer la definición de la cabeza por si acaso el cuerpo me salía muy muy largo muy corto y luego se dañaba todo son riesgos que tomo ya en base a la experiencia pero realmente debes de hacer el bosquejo primero con toda la estructura y pues ya eso cosa de cada quien realmente o sea yo no voy aquí yo no vengo aquí imponer reglas de que tiene que aceptar cosas de tal manera obligatoriamente el dibujo es algo que cada quien hace sus propias técnicas a largo plazo si es cierto que cada uno aprendemos lo básico y a partir de ahí pues cada quien se va adaptando una gente empieza esté haciendo la cara otro empieza haciendo los ojos otro empiezan y hacen un bosquejo del cuerpo en general en fin yo lo que sí les recomiendo es que tomen en cuenta las medidas que haciendo las medidas de forma correcta no importa por donde comiences siempre te va a dar un buen resultado y a la medida me refiero pues enfocarte en ver cuántas veces se repite la cabeza para así poder saber qué largo le vas a dar a tu dibujo y una vez entiendas eso puedes lograr bastante dibujos buenos entonces otra cosa que sería muy ideal es hacer esas líneas que hice yo para encajar el cuerpo para ver dónde ve el brazo y todo eso que antes de usted empezar a tirar líneas muy bonitas se los recomiendo encarecidamente que lo haga para que así tenga una idea de dónde va cada cosa y empieces a detallar luego con mayor profundidad en esta ocasión yo no voy a colorear el dibujo lo voy a dejar así tal cual simplemente voy a hacer el dibujo lineal a lápiz para que ustedes vean más o menos el proceso como lo voy a realizar y allá en casa pues le pido que se anime para que también hagan estos androides de la nueva saga de dragon ball zeta bueno creo que dragon ball zeta super hero esto viene bastante interesante comenten acá debajo que les parece esta nueva película que no sé todavía no le he visto pero para mí como soy bastante fanático pues al momento que hice esta grabación no he visto la película así que puede que cuando tú estés mirando este vídeo pues ya así la vi así que cuéntame aquí debajo que te parece la película también que te parece que te parecen los personajes de esta nueva película cuál es tu favorito y también puede ser que esté dibujando uno de ellos así que no dudes en comentar acá seguimos detallando estas son unas de las partes del del torso del pecho de su uniforme mejoramos sacar círculo pueden hacerlo esto en cualquier hoja no se limiten que si no tienen una hoja tal y tal de tal marca simple y llanamente dibujen que no hay una mejor manera de aprender que dibujando y yo lo sé que es difícil al principio cuando vemos que un dibujo no nos sale bien que no se parece te sientes frustrado ves otras personas que si lo logran y dices guau qué sensación más incómodo lo que sí te puedo decir es que si no practicas y practicas se te hará muy complicado así que la única solución es practicar entonces las técnicas que te voy a revelar van a ser muy útil para que en este proceso puedas aprender paso a paso así que no olviden suscribirse y entonces de estas prácticas la vamos a estar haciendo con los propios dibujos de dragon ball zeta o de naruto o de cualquier otra cosa que a ustedes se les ocurra y me lo van comentando aquí abajo en los comentarios aquí estoy terminando mi androide ya por lo menos a nivel lineal como ven usé todas mis líneas bases como referencia para yo luego encajar este lo que es todas las partes correspondientes del uniforme así puedo hacer todo tranquilo como ven acá y darle la forma que realmente lleva pero las líneas iniciales me sirven como base para la la postura o el movimiento que tenga el personaje ya todo lo demás lo voy moldeando a según veo la imagen porque esto es un entrenamiento visual también porque usted tiene que ver la imagen y traducir eso que ve a la hoja y esto es una parte muy muy importante en el dibujo de que cada uno de ustedes en casa tienen que afinar muy bien el ojo y el ojo se afina pues bueno la vista no lo la vista perdón la vista se perfecciona así trabajando dibujos con imágenes o puedes utilizar objetos en casa que lo puedes poner en una mesa te sientas en una silla y empiezas a dibujar lo que ves pero más que nada este ejercicio te puede ayudar en muchas cosas pero en lo que yo me quiero enfocar exactamente cuando me refiero a mejorar la vista es que si una línea va de una forma ovalada muy curva muy recta o que hace una inclinación que nosotros sepamos traducir eso que estamos mirando y llevarlo acá a la hoja para que realmente tenga ese movimiento que tiene el objeto o esa imagen y como ya les expliqué estas son cositas detalles que solamente se van a lograr con la práctica y tú siendo bastante objetivo y realista contigo mismo de que si algo no te queda bien pues no es que te vas a desanimar pero tienes que decirte a ti mismo no es cierto esta parte me salió un poco mal para mi próximo dibujo voy a tratar de mejorar en esta área o sea se me da mal hacer líneas curvas se me da mal hacer líneas rectas etcétera etcétera entonces así cuando usted esté practicando se va a enfocar en eso que usted peor hace para que pueda mejorar de lo contrario fingiendo de a ti mismo de que todo lo que hagas es bonito se te va a ser difícil mejorar muy difícil entonces te pido que no te desanimes todo esto es un paso a paso esto no se aprende de la noche a la mañana eso es lo que más sensato que te puedo decir lo que también si te puedo aclarar es que no es imposible y si yo lo logré que no sabía nada pues ustedes también pueden y es por eso que tengo este canal y muchos otros canales de ayuda para el dibujo así que no olviden suscribirse activen a la campanita y nos vemos en una próxima ocasión